Queremos agradecerle a nuestros clientes por el apoyo que nos han brindado hasta ahora. Gracias a ustedes, AIM Star Productions se ha convertido en la compañía número uno hispana de video y fotografía en el estado de Kansas y sus alrededores. Ahora estamos buscando la nueva generación de video y fotografía. Y si tienes experiencia, únete a nuestra compañía. Y si no la tienes, aquí te vamos a entrenar y te vamos a certificar. Llámenos para su próxima quinceañera, boda o evento especial. Conservaremos los mejores momentos en video y fotografía. Gracias.